Muy buenos días, mis queridas niñas y mis queridos niños de cuatro añitos de nuestro glorioso colegio Marcelino Champañal. Su profesora, Mari Salazar, feliz de volverse a encontrar con ustedes en una nueva semana de clases virtuales de su curso Computación. Ahora vamos a empezar un nuevo tema de trabajo. Estate atento para ingresar a ese mágico mundo de la computación. Vamos a compartir entonces nuestro PPT de hoy y el título de nuestra clase es Íconos del escritorio del Windows. Recuerdas que en la clase pasada hemos hablado acerca del ícono del Paint, pues ahora hablaremos acerca del ícono del WordPad, que son los dos programas que vamos a utilizar este año. Dijimos que cuando la computadora está apagada y la encendemos, la primera pantalla que nos aparece es la pantalla del escritorio del Windows y el puntero del mouse que nos indica que está lista para empezar a trabajar. Puedes observar, puedes observar a la mano izquierda de la pantalla de nuestro monitor, unos íconos. Esos íconos, esos dibujitos, son los íconos de acceso directo. Significa que cada uno de estos dibujitos nos va a llevar a un programa. Entonces, recuerda, cada uno de estos dibujitos del escritorio del Windows se llama ícono y cada programa tiene un ícono. Hoy día vamos a conocer y trabajar con el ícono del WordPad, este programita que nos va a permitir aprender a usar el teclado, a escribir y a trabajar con las letras. Observa este monitor. Aquí tenemos el ícono del WordPad como tenemos también el ícono del Paint. Lo tenemos en el escritorio y lo tenemos en la barra de tareas. Si tú quieres ingresar al WordPad, al igual que vimos la semana pasada al Paint, si quieres hacerlo a través del ícono del escritorio, haces dos veces clic en este ícono. Y si quieres hacerlo a través del ícono de la barra de tareas, haces un solo clic. Entonces, tú eliges, de repente lo tienes en el escritorio, el ícono, o de repente lo tienes en la barra de tareas. Igual, con este ícono del WordPad vamos a poder entrar al WordPad. Hoy día todavía no lo vamos a utilizar. Hoy día estamos hablando acerca de lo que es el ícono para poder entrar a este programa, que lo veremos la próxima clase. ¿Qué son entonces los íconos? Son dibujitos, son imágenes que nos permiten entrar directamente a un programa. ¿Y qué es el ícono del WordPad? Es el ícono de un programa, del programa que vamos a estudiar. Y que nos permite escribir. Tenemos entonces el ícono del WordPad en nuestro módulo. Lo vamos a pintar, pero también lo vamos a pintar aquí, en nuestra pantalla. Y lo podemos hacer todos juntos. Lo vamos a hacer en nuestra clase de Zoom. Por lo pronto, tú puedes ir pintando en tu módulo. Te he traído una tareita. La idea es que contemos cuántos íconos del WordPad tenemos en cada columna. Por ejemplo, vas contando cuántos íconos haciendo clic y vas contando ícono tras ícono. Cuando ya sepas cuántos íconos tienes, los escribes en el cuadrito en blanco. De la misma manera en la mano derecha, en las columnas de la mano derecha. Pero acá te van a aparecer íconos tanto del WordPad como del PIN. Solamente quiero que cuentes cuántos íconos del WordPad tienes. Mientras vas presionando el clic, van apareciendo cada uno de los íconos de estas columnas. Y contarás cuántos íconos del WordPad tienes para tomar nota de ellos en el cuadrito en blanco. Y acá tenemos algo un poquito más difícil porque ya no vamos a hacer el clic. Vamos a contar visualmente. En todo este conjunto de íconos del WordPad, del PIN, del ícono del basurero, del Windows, es donde van todos los programas que borramos. Vas a elegir, vas a contar solamente los íconos del WordPad. Cuántos tienes y lo vas a anotar en el casillero en blanco de la mano derecha. Y esta tereita que es súper divertida. Vas a ayudar al ícono del WordPad a encontrar el escritorio del Windows porque se ha perdido. Entonces, eliges una ruta, como ya lo sabes hacer, desde la presentación de diapositivas del PowerPoint, lo haces hasta la pantalla del Windows. Te voy a mostrar un pequeño ejemplo. Voy a elegir marcador de resaltador y un color distinto. Tienes la flechita de inicio y tú vas viendo por dónde, por dónde puedes llegar a la pantalla del Windows. Y sigues. De esta manera, tú vas a encontrar el camino de regreso del WordPad que se ha perdido al escritorio del Windows. Y lo más divertido también, que es trabajar en el Paint, dibujando el ícono del WordPad. Y hay que aprovechar a dibujar porque ya nos va a tocar escribir. Y así como nos ha parecido muy divertido dibujar, también nos va a parecer muy divertido escribir. Ya lo verás. Entonces, te voy a compartir ahora mi Paint para dibujar el ícono del WordPad. La idea es que practiques para que cuando tengamos clase de Zoom, lo puedas hacer más rápido. Como siempre, vamos a utilizar el pincel. Vamos a hacer un pequeño rectángulo. Alargado. Vamos a dibujar una A. Una A regordeta. Vamos a hacerle las líneas de texto. En la parte superior le vamos a hacer el rectángulo que lo hace como un bloc de apuntes. Vamos a hacerle las líneas de texto. Vamos a hacerle las líneas de texto. Es bastante sencillo y a la vez muy entretenido. No te olvides que siempre vas a tener que escribir el nombre del ícono. En este caso, WordPad. Vamos a hacerle las líneas de texto. Vamos a hacerle el color que tú quieras. Vamos a ponerle negro. Y antes de terminar, muy importante, la firma del artista que ha hecho este trabajo. Muy bien, mis queridos niños y mis queridas niñas de cinco añitos, de cuatro añitos. No me voy a despedir sin antes dejarle esta frase tan bonita para que la puedan reflexionar en familia. La gente positiva es la que cae, se levanta, se sacude, se cura los raspones, le sonríe a la vida y le dice, ahí voy de nuevo. Recuerda que cada día es una oportunidad para volver a empezar. Muy bien, mis queridos niños y mis queridas niñas de cuatro añitos. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta pronto.